Yo tenía una fantasía, ya no era como una niña Yo la amaba y la respetaba, mientras que otros la merendaban Me rompieron lo que escondía, ya que a mí siempre me impedía Pues al cabo de algunos días, me pusieron ya una cría Pues así me pagó Cristina, el amor que yo le tenía Yo la amaba y la respetaba, mientras que otros la merendaban Yo la vieron en una esquina, ofreciéndose a los gallinas En su hombro una cartera, pues ya vieron que es pasajera Ahora ella no tiene salida, anda flaca y escurrida Todos habla ella de su vida, dicen que ella ahora tiene sida Pues así me pagó Cristina, el amor que yo le tenía Yo la amaba y la respetaba, mientras que otros la merendaban Yo la levantaba, pues así me pagó Cristina, el amor que yo le tenía Yo la amaba y la respetaba, mientras que otros sin saber Yo la levantaba Yo la levantaba Yo la levantaba Yo la levantaba Pues así le pagó Tristina El amor que yo le tenía Yo la amaba y la respetaba Pues así me pagó Tristina El amor que yo le tenía Yo la amaba y la respetaba Pues así me pagó Tristina El amor que yo le tenía Yo la amaba y la respetaba Yo la amaba y la respetaba